Y seguimos de fiesta compadre, con los 18 aniversarios amigos de Grete, compadito Y suena bonito, suena Grete, claro Ay, 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 puro Guanajuato Aunque te alejes, para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque tú llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades, o son capricio, o son orgullo, lo que hay en ti Y me haces menos, y eso me duele, me parte el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón Recordando, compadre, demás viejitos, pero muy bonitos, compadito Echale, Juanón, hoy nomás Y sigue, y sigue Y sigue, y sigue Y allá, y Con los torres mochas, compadre No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón Ya quedo, mis amigos, muchas gracias Por tantos años, tantas muestras de cariño para nosotros, compadito Muchas gracias, se les agradece a toda la racista en esta noche